Son las 9 y 52, recibimos ahora un joven ingeniero industrial graduado en la Universidad César Vallejo que tiene una propuesta para ventilar a bajo costo los buses del Metropolitano. Señor ingeniero, explíquenos, ¿cuál es la novedad que usted introduce en este sistema de ventilación, como la llame usted, tubular? Bueno, el prototipo se llama ventilador tubular. Este prototipo aprovecha a recoger el aire fresco a través del movimiento que hace la unidad de transporte. Este prototipo está colocado en los laterales de las unidades de transporte en las ventanas. Entonces, al aprovechar el movimiento de la unidad de transporte, el viento fresco, unidireccionalmente, va a ingresar en tres direcciones. Va a poder ventilar dentro del salón del bus del Metropolitano. Entonces, ahora la diferencia es que el bus del Metropolitano, en su parte principal, no tiene un diseño aerodinámico. Por lo tanto, hace que el viento se disperse a 45 grados en los laterales. Este dispositivo, lo que hace, o bueno, es un dispositivo mecánico, lo que hace es recoger ese viento disperso y poder direccionar hacia adentro, dentro del bus del Metropolitano. Y si las cosas son tan evidentes, ¿por qué es que la municipalidad no ha saltado ya sobre usted para que los cientos de miles de limeños que se desplazan en el Metropolitano no sufran? El día de ayer ha habido 32 grados en Lima. ¿Por qué? ¿Por qué es que no...? Y no va a mejorar, ¿eh? Y no va a mejorar. Esas son las temperaturas que se prevén para los próximos días. Bueno, lo que sucede es que posiblemente pueden ser intereses, porque mi proyecto puede demandar un gasto de menos de medio millón, a diferencia de que yo he escuchado que tienen 41 propuestas de solución, que demandan más de 2 a 3 millones. Posiblemente pueden ser los intereses internos o no... ¿Pero hay algún concurso público, hay alguna instancia en la municipalidad que pueda acoger y comparar su proyecto con el de otros? Actualmente yo estoy creando un nuevo diseño. El que están viendo es un prototipo de estudiante. Yo recién esta semana voy a lanzar una revista en la cual voy a indicar o publicar las cinco soluciones a los buses del Metropolitano a bajo costo. Estaba pensando patentarlas, pero preferiría que la sociedad se entere de que hay soluciones tan metodológicas y tan básicas que se puede mejorar este problema que a veces las autoridades lo hacen tan compleja. Bueno, ojalá, señor Cisneros, que el talento de los ingenieros peruanos jóvenes que usted acá representa sea acogido por las autoridades. Porque sobre todo los ciudadanos se lo van a agradecer. Se lo van a agradecer. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, señor Cisneros.